Música 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 El ganador, yo voy a ver Y voy a sacar el quinto papelito Y es el ganador Música A ver... Música Música 467 Edgar Gonzales Música No está acá No vino Pero bueno me registro hay que respetarlo Y aquí dice que vino El 15 de noviembre Música 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 El ganador es... El ganador es... Regina... Danae... Romero Nora Pero queramos que fuera el ganador ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El de Yoshi! Nos aventaron la rifa y pues... Lo que nos ganamos es nuestra primera vez que venimos